hola gente cómo va hoy les traigo un vídeo diferente al canal hoy voy a estar mostrando más detalladamente el bolsito sí con algunas tomitas que le voy a estar haciendo también voy a contar brevemente cómo lo compré en qué estado cuando lo compré qué fue lo que le hice y también voy a contar qué es lo que le voy a estar haciendo y compartiendo con ustedes antes que nada quiero agradecer porque ya somos 300 suscriptores que para muchos va a ser una cifra muy chica pero para mí es muchísimo la verdad que el primer vídeo lo subí hace sólo 15 días el de los módulos y hoy que estemos llegando a ese número para mí la verdad que es mucho estoy muy agradecido me pone muy contento y me da mucha fuerza para seguir así que a todos los que están siguiendo los vídeos se están comentando se están suscribiendo muchas gracias ahora una vez dicho esto ahora sí vamos a ver con el vídeo vamos a ver Gracias por ver el video 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 Lo voy a estar compartiendo No, la verdad que no encontré videos Que lo muestren Así que bueno, lo voy a estar mostrando Porque he leído Un sinfín de comentarios De gente que le pasa eso Lo vamos a estar haciendo Próximamente también Porque se me inunda De aceite hidráulico Abajo de los pedales Y la alfombra es un chiquero Y cuando hay humedad Se humedece todo La verdad que es un asco Eso lo vamos a estar haciendo Así que bueno Ese es más o menos El proceso por el cual va a pasar El golcito A medida que vaya podiendo Conseguir las cosas Y haciéndolo Lo voy a ir compartiendo Con el canal La idea de este canal También es compartir Principalmente Cosas que muchas veces Mandamos a hacer Y que las podemos hacer En casa Así que bueno Gracias por ver el video Hasta el final del video Nuevamente gracias A todos los que se suscribieron Y se están quedando en el canal La verdad que me pone muy contento Y me da mucha fuerza para seguir Así que bueno Un saludo para todos Y nos vemos en el próximo video